Hola, soy Nicolás Andrés Candiarroa, soy de la ciudad de Tunja y vengo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En la Universidad de Rio Cuarto puedo destacar que es una universidad muy organizada, desde mi experiencia personal considero que todo este proceso ha llevado muy buen acompañamiento en todos los aspectos legales, de mis trámites personales, del pasaporte y de la cuestión académica considero que los docentes están muy bien preparados y cuenta con bastante experiencia, esto hace que la exigencia en el aula de clase sea mayor. En Colombia estoy cursando la licenciatura de Lenguas Modernas con énfasis en inglés y aquí en la Universidad Nacional de Rio Cuarto curso el profesorado de inglés. Bueno, como el plan de estudios de algunas materias es muy similar, entonces considero que algunos contenidos temáticos pueden ser los mismos o sin embargo la exigencia es un poco distinta y de la misma manera como los docentes llevan la materia allá y como la llevan acá pueden variar en ese sentido, sin embargo la cuestión de digamos en la escritura académica comparten muchas similitudes. De la ciudad de Rio Cuarto puedo destacar que bueno es una ciudad pequeña, una ciudad tranquila, sin embargo es una ciudad muy linda, entonces bueno con el acompañamiento de todos los coordinadores se pudo conocer bastante esta ciudad, además de ello puedo destacar que bueno Argentina es inmenso, entonces pude conocer Bariloche, pude conocer Iguazú, las cataratas de Iguazú y conocer la provincia de San Juan y aquí Córdoba por supuesto, entonces todo esto es muy muy lindo. Bueno esta experiencia yo creo que lo que más me va a marcar es este choque cultural que hay, entonces venir aquí y tener diferencias en la comida, tener diferencia en las costumbres, en los horarios de trabajo, en los horarios de estudio, toda esta experiencia siento que hace como, me lleva a tener una concepción distinta de lo que yo consideraba estando en Colombia y sin haber salido antes, entonces siento que todo esto, esta cultura argentina es lo que más puedo apreciar de acá. De mi parte personal yo les digo que se arriesguen, que se lancien a la convocatoria, que vengan y vivan esta experiencia que no la van a poder tener después, que se tomen su tiempo durante la carrera y puedan experimentar lo que es otras culturas, aquí mismo puede ser en Latinoamérica o en alguna otra parte del mundo. Gracias por ver el video.